Elvis Montilla Hiciste tú con ese amor Que noche a noche me dijiste que era mío ¿A dónde está? ¿A quién le das? Tus besos, tus caricias y tu cuerpo ¿A dónde está ese amor? ¿Qué me juraste tú? ¿A dónde está ese amor? ¿A dónde está? ¿A tu luz? ¿A dónde fue a parar? ¿El juramento a quién? ¿A dónde se perdió? ¿Dónde fue tu querer? Elvis Montilla Tu bomboncito de azúcar La voz más alta de Santo Domingo Casi nada Casi nada Dime con quién Compartes hoy Esos momentos que eran míos Solo míos ¿A quién le das? ¿A quién le das? ¿A quién le das? ¿A quién le das? Todo ese amor ¿A quién le das? ¿A quién le das? ¿A dónde fue a parar? ¿A quién le das? ¿A dónde fue a parar? Oye Yo soy tu bomboncito de azúcar Elvis Montilla Frankie ¿A dónde está ese amor? ¿A dónde está su luz? ¿A dónde está su luz? ¿A dónde fue a parar? Al juramento aquel ¿A dónde se perdió? ¿A dónde fue tu querer? Mira chavo Yo soy la voz más alta Casi nada Y como dice Frankie Toma Maike 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 Gracias por ver el video.